Gremios del sector de combustibles exigieron al Poder Ejecutivo poner fin a las medidas legales que, según ellos, favorecen a la petrolera estatal en detrimento de las empresas privadas. Los empresarios rechazan la figura del ministro Gustavo Leite y manifestaron que solo aceptarán a Juan Carlos López Moreira como un interlocutor válido para el sector. El Ministerio de Industria y Comercio, de manera totalmente arbitraria e irregular, ha limitado a las empresas del sector la posibilidad de importar de manera directa combustibles, estableciendo cupos de importación que no tienen asidero legal alguno. Los empresarios denunciaron además que esos cupos de importación están sujetos a la compra anual del 50% de Petropark al precio que fije la estatal. Los mismos gremios del sector privado habían avalado los decretos que establecen estas medidas. Explicaron que en su momento respaldaron estos decretos para permitir el pago de la deuda de la petrolera estatal con PDVSA, pero que esto no se cumplió. En su momento dimos nuestro apoyo incluso a esos decretos, solamente que en su momento nos prometieron que esos decretos harían que Petropark se vuelva rentable de modo a pagar la deuda con PDVSA. Entonces, a promesa incumplida, apoyo y retirado. Las cámaras de combustibles dicen que no están en contra de que Petropark incursione en el rubro minorista de venta directa al consumidor, pero exigen que sean igualdad de condiciones. Si bien no anunciaron acciones legales contra los decretos que cuestionan, piden que el gobierno se abra el diálogo para solucionar este impase con el sector privado.